Hola peques Bueno pues como aquí en casa no tenemos ni aros, ni colchonetas, ni escaleras que suben para tirarnos con el cole y demás podemos hacer un circuito de psico con cosas que tenemos en casa, ¿vale? Por ejemplo, podemos coger las sillas yo voy a hacer un circuito con sillas con una especie de colchoneta, pero que podemos utilizar también una toalla con caljetines con un palo, por ejemplo, de una escoba de un cepillo o algo y seguro, seguro, seguro que todos tenéis una pelota en casa, ¿a que sí? Pues vamos a ello Vale chicos, aquí he colocado dos sillas vosotros podéis poner todas las que queráis entonces voy alternando una silla por arriba, otra silla, paso por debajo una silla, paso por arriba, otra por debajo aquí he puesto esta colchoneta pero vosotros podéis poner una toalla o una manta para que no se hagáis daño podemos hacer la croqueta que yo sé que os gusta mucho hacerla en el cole o si se nos resulta más complicado pues vamos bateando cuando lleguemos a los calcetines he puesto calcetines más alternados la idea es saltar por los pies juntos para practicar ¿vale? sin separarlos después he puesto el palo del cepillo la idea es que paséis por debajo ¿vale? y cuando llegáis al final he dejado una pelota para que la vayáis botando hasta el final y hacemos lo mismo volviendo pero volvemos si queréis que no volvéis con la pelota volvemos a saltar con los pies juntos si al ir hemos hecho croqueta pues al volver podemos batear o viceversa y volvemos a saltar por la encima de las sillas y pasamos por debajo de las sillas bueno peques pues espero que os haya gustado el circuito de psico que he montado espero que lo hagáis en casa con papá, con mamá o con quien queráis y echarle imaginación y podéis poner un montón de cosas ¿vale? y sobre todo acordaros de hacer ejercicio cuando estemos en casa hay que hacerlo ¿vale? besitos